Música Este volumen contiene trabajos que fueron expuestos en su primera versión en diferentes coloquios, efectivamente, tuvimos un coloquio muy productivo, muy provechoso en 2015, de ahí vienen varios de los ensayos en la Universidad Autónoma de Querétaro, una encerrona de tres días completos, muy intensos, y varios de los trabajos vienen de ese evento. Después, en el año 2016, en el marco del Congreso de la Asociación Filosófica de México en San Cristóbal de las Casas, hubo también un coloquio de teoría crítica desde las Américas, que por cierto, los organizadores del Congreso nos mandaron a un plantel que estaba en el norte de la ciudad de San Cristóbal, que es donde ahorita están los motonetos totalmente controlando el territorio, que ya se ha vuelto, según sabemos por las noticias, muy peligroso San Cristóbal, y especialmente esa parte de la ciudad. Entonces, bueno, nos mandaron allá al exilio, y nos fue bien porque tuvimos como más oportunidad de concentrarnos en la discusión entre nosotros, y no distraernos mucho, ¿no?, con este, con todos los atractivos turísticos que tiene la ciudad, ¿no? Ese fue, digamos, un segundo encuentro importante, de ahí viene algún trabajo también, y este, y finalmente en otro congreso de la AFM, pero en lo que el anfitrión era la Universidad Autónoma de Aguascalientes, ahí tuvimos otro coloquio también muy provechoso, muy productivo. Entonces, el hecho de que estos espacios estén disponibles, nos da la oportunidad como de ir conociendo el trabajo de otros colegas, ir, este, entablando un diálogo filosófico, tener la opción, pues, de estar, este, contrastando, corrigiendo, tomando algún, alguna pista que no teníamos, ¿no? Y, este, y en ese sentido, pues, es muy, muy enriquecedor, ¿no? Entonces, bueno, de los textos que vienen en este volumen, que es un volumen muy completo, muy variado, y, este, y de, de alto nivel, creo yo, destaca el primer texto, ¿no?, el de Arnold Farr, que ya efectivamente Carla ha hecho un, una buena, este, síntesis, ¿no?, de este texto de Arnold Farr, y en donde él aplica los principios teóricos, digamos, ¿no?, de la teoría crítica, al estudio de, del movimiento Black Lives Matter, ¿no? Y esto es muy interesante, porque la ponencia la presentó, la presentó como una conferencia magistral, en ese congreso tuvimos, este, en ese estuvimos mucho más apoyo, ¿no? Entonces, hubo la facilidad de tener un invitado conferencista magistral, y fue justamente Arnold Farr, que es el, el presidente de la, de la asociación, de la Herbert Marcuse Society. Entonces, presenta él esta conferencia magistral, y, eh, y es muy interesante, porque el, el, el libro, eh, este volumen que estamos presentando, de alguna manera, pues, salió durante la pandemia, y, este, y cuando empezó el confinamiento, fue que, eh, se le dio como el último impulso al, al trabajo ya de pulir, y de, y de inclusive de reducir, este, los textos, ¿no? Entonces, estábamos en el confinamiento en aquella época, y Estefan, por ejemplo, me llamó y me dijo, oye, pues, este, tienes que reducirle tantas páginas a tu texto, ¿no? Lo cual fue ponerme a, este, o sea, hacer un esfuerzo grande de, de no perder ciertas, este, cosas que yo consideraba muy importantes, ¿no? Pero poder tener todo en menos páginas, porque, eh, ya el papel costaba más caro, la tinta costaba más caro, o sea, la pandemia realmente fue, fue un golpe muy fuerte, ¿no? Pero fue un trabajo interesante, intenso, y, 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 y me pidió él que, que le echara una revisada a la traducción que se había hecho, porque la conferencia de Arno la había sido, este, impartida en inglés. Entonces, ya estuve yo haciendo una revisión de la traducción en esta época del confinamiento, ¿no? Y realmente es un texto que vale mucho la pena, muy rico, y les comento esto de, del momento en que estábamos trabajando estas cosas, porque fue cuando, 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 cuando cuatro policías blancos matan a este afroamericano George Floyd, ¿no? Que le pone uno una, una, la rodilla en, en el cuello, ¿no? Y entonces todo está grabado, ¿no? O sea, todos, todos hemos visto, ¿no? Es realmente espeluznante, porque es ver cómo matan a un hombre, este, y está grabado así, segundo por segundo, todo, ¿no? Y entonces lo que decía este hombre era, I can't breathe, no puedo respirar, ¿no? Y era en medio de, de la pandemia y del COVID y de la gente entubada en los hospitales, en todo el mundo, ¿no? Y de repente el, I can't breathe, I can't breathe, ¿no? Entonces yo leía el texto de Arnold y realmente era una experiencia, este, muy impactante, muy, muy impactante. Entonces, un poco el comentario es que para lo que nos puede servir finalmente la teoría crítica es como para explicarnos la realidad contemporánea, ¿no? Y como para tratar de incidir de alguna manera, ¿no? En verlo desde una, desde una óptica que sea productiva en el sentido revolucionario que puede ser defender la civilización, un poco en el sentido este que hacía ese llamado desesperado Rosa Luxemburgo hace poco más de 100 años, ¿no? Justo en la pandemia se cumplieron los 100 años del asesinato de Rosa Luxemburgo, ¿no? Justo en esas fechas también cuando mataron a George Floyd. Y entonces, este, lo que decía Rosa Luxemburgo era, este, socialismo barbarie, ¿no? Entonces se refería, pues, a la necesidad de revolucionar el tipo de reproducción material en el que estamos, este, inmersos, ¿no? Porque si no, pues, es el camino directo a la catástrofe total, ¿no? Que es lo que estamos viviendo. Entonces, este, en ese sentido, pues, ¿qué utilidad puede tener la teoría crítica, no? Aparte de presentar ponencias en congresos, ¿no? Y escucharnos unos a otros, pues, tratar de eso, de aportar algo que permite entender de una manera más certera la realidad para intentar, siquiera, este, incidir en cambiarla, ¿no? En un sentido de civilizado, digamos, porque ya estamos en, yo insisto, ¿no? En que estamos en la barbarie. En que Rosa Luxemburgo fue realmente, este, o si no profética, sí fue una visionaria, ¿no? Que vio muy claramente que la tendencia del capitalismo, si era, este, era radical en el sentido, este, más negativo de la palabra, ¿no? De que voy derecho y no me quito, ¿no? Y efectivamente, ¿no? Así es como funciona. Entonces, bueno, el texto de Arnold es muy, es muy provechoso leerlo, es muy, este, esclarecedor, ¿no? Porque nos trae los principios, digamos, de este pensamiento de la teoría crítica y del método, digamos, de analizar la realidad social a cuestiones que son actuales. Y si bien no son nuevas, ¿no? Porque efectivamente lo que comentaba Carla, ¿no? Toda la lucha contra la segregación racial, pues tiene por lo menos 60 años, ¿no? Así, este, fuerte, ¿no? Y, ehm... ¿En los 60? Sí, pero digamos, yo estoy pensando en los 60, ¿no? En los grandes movimientos, este, de los 60, de ahí para acá, porque claro, bueno, pues, la lucha es, este, prácticamente, ¿no? Desde que, pues desde que los trajeron de África, esclavizados, ¿no? Es, este... Es una población que no llegó... Que no llegó caminando por el Darién y esto como ahora que vienen, este, cruzando el continente, ¿no? Que son oleadas, pero que vienen por su propio pie, ¿no? En aquella época sí llegaban, este... En barcos, los, este... Los subastaban, en fin, o sea... Y de ahí para acá ha sido, este... Una lucha del Black Liberation Movement, ¿no? Entonces, este... Es, es realmente... Leer a Arnold es realmente un ejercicio que vale mucho la pena, ¿no? Y, este... Y haberlo tenido colaborando con este proyecto realmente fue un gran privilegio, ¿no? Entonces, bueno, ese es uno de los textos que me gustaría comentarles. Este... Otro, pues, Fernando Huesca, ¿no? Fernando Huesca efectivamente nos dejó el año pasado. Era él, este... Un joven académico muy brillante, muy talentoso, ¿no? Esto que decía Carla de estudiar a Hegel desde una perspectiva más de izquierda, es bien interesante. Yo lo que supe es que él iba a estudiar, este... Están directamente manuscritos e incunables allá en Berlín, me parece que están, este... Guardados, ¿no? Por ejemplo, de Gans, ¿no? Son las notas de los cursos de Hegel, ¿no? Porque mucha de la obra de Hegel... Una parte era lo que él directamente escribía y otra parte era lo que llega a través de sus alumnos. Y las notas de Gans, pues, eran radicalmente distintas de las demás, ¿no? Y ahí estaba Fernando metido en los archivos, ¿no? Y, este... Y parece que ya nadie va, o sea, olvídense de que... De izquierda, ¿no? O sea, ya a nadie le interesa ir a ver los archivos de Hegel. Entonces, tengo entendido que lo adoraban allá en la biblioteca porque, pues, era el único que todavía hacía esa chamba, ¿no? De irse a meter al archivo, ir a trabajar directamente sobre eso. Y entre las cosas, este... Que nos dejó, ¿no? En su muy productiva vida académica, Este... Dejó un texto que yo ni siquiera he tenido en mis manos, Pero, este... Lo han mencionado mucho en los homenajes que se le han hecho a Fernando Huesca. Este... Una traducción de la filosofía del derecho de Hegel. Pero una traducción, digamos, en otra clave que es como otro libro distinto. Otra filosofía del derecho inédita que no conocemos hasta la fecha. Entonces, bueno, lamentablemente Fernando ya no está con nosotros, Pero sí está lo que nos dejó, su trabajo, ¿no? Y este es un muy buen texto. Es, este... También muy esclarecedor. Muy sorprendente para los que somos un poco neófitos. Porque yo sí he de confesar que mi formación no es estrictamente filosófica. Yo estudié en la Facultad de Economía y después estudié Ciencia Política. Pero sí les comento, digo, para un poco justificar por qué estoy en esta mesa, ¿no? Que yo tengo mucho gusto de volver a esta facultad. Aquí trabajé varios años. Y este... Y aquí conocí a Estefan justamente en 1989. En la época en que estaba... En la Alemania del Este estaban saliendo multitudes a desafiar al régimen de Erich Honecker. Había el muro todavía, ¿no? Y Estefan estaba aquí en esa época. Y nos conocimos en los salones acá del pasillo de posgrado. Es como el segundo piso aquí arriba de donde estamos, más o menos, ¿no? Como dos niveles arriba. Ahí en esos salones de seminarios de posgrado nos conocimos en uno de los... De los cursos de Bolívar Echeverría, ¿no? Y pues es un... Ahora sí que Bolívar Echeverría ha sido nuestro objeto de estudio durante muchos años, ¿no? Y ahí compartimos intereses temáticos, intereses teóricos, ¿no? Y un poco de ahí viene nuestra relación. Entonces también estoy yo muy contento de que esté este libro, ¿no? De que vaya bien el proyecto este de teoría crítica desde las Américas, ¿no? Le voy a decir a Estefan que ya no trabajé tanto porque a lo mejor por eso ya se enfermó, ¿no? Sí, claro. Entonces sí que le baje a la chamba, ¿no? Pero aquí están los resultados. Finalmente es muy bueno que esté ese proyecto activo y que esté generando estos resultados, ¿no? ¿Qué otro texto les quería yo comentar? Pues el mío, por ejemplo, ¿no? Sí, lo que dice Carla. Es un esfuerzo de síntesis de verdad de un trabajo de muchos, muchos años, ¿no? Y creo que tanto trabajo valió la pena porque quedó bastante pulido, ¿no? Entonces sí es un trabajo que me gusta cómo quedó. Pero la teoría de Bolívar-Echeverría de la cultura es yo creo que tal vez su aporte principal, ¿no? A lo mejor es una exageración ponerlo así en esos términos, ¿no? Pero de sus muchos aportes sí creo que es de las cosas más complejas, mejor logradas, ¿no? Entonces les recomiendo mucho, si no conocen, tiene un ensayo publicado hace más o menos 40 años que se llama La forma natural de la reproducción social, ¿no? Este lo publica en la revista Cuadernos Políticos número 41. Y este trabajo que después lo hizo una versión un poquito modificada que no me gusta tanto como la original. A mí la que me encanta es la primera versión que publica. Yo le pregunté a él después de que salió su libro. Él saca un libro de ensayo sobre Marx y sobre los estudios que había hecho sobre el capital que se llama El discurso crítico de Marx, que salió la edición original en 1986 en Ediciones Cera. Entonces yo empecé a tomar clases con Bolívar un poquito después de que saliera ese libro, pero digamos todavía era un libro que estaba bastante nuevo. Y un día le pregunté que por qué no había incluido ese ensayo, porque es del 84, ese de la forma natural de la reproducción social. Y entonces lo que él me respondió, me dijo, ah, es que ese texto iba a ser la base de otro libro. Entonces, ese que fue otro libro más o menos es este que se llama Definición de Cultura. Pero no es exactamente lo que tenía él en mente, porque Definición de Cultura finalmente es como una colección de clases, de cursos, de conferencias, y él lo retrabajó después. Pues, originalmente la idea que tenía era que a partir de ese ensayo seminal, que es la forma natural de la reproducción social, iba a ir haciendo como un estudio muy amplio sobre el tema, como desde diferentes ángulos, desde diferentes perspectivas, porque si ustedes leen ese ensayo, digamos, la virtud que tiene es que retoma toda la crítica de la economía política de Marx y la pone a discutir con la lingüística, con Sassiur, con Jacobson, la pone a discutir con la etnología, con un montón de disciplinas que estaban como en auge, o que habían ya tenido un largo periodo de auge y que, digamos, él sentía que hacía falta esa interlocución, ese mutuo nutrimiento entre la teoría de Marx y estas teorías que estaban emergentes, llamémosle, porque no necesariamente lo eran, pero sí estaban como poniéndose sobre la mesa de una manera muy intensa en aquellos años, ¿no? Entonces, a mí siempre me atrapó ese texto y de ahí fue que me empecé a meter mucho en la teoría de la cultura de Bolívar y ya después fue tal mi interés que terminó él invitándome a trabajar en un par de proyectos, ¿no? Y bueno, pues ya tuve la oportunidad como de profundizar de otra manera en sus planteamientos, ¿no? Y es un poco lo que trato yo de sintetizar en este texto y le agradezco mucho a Carla sus comentarios elogiosos, ¿no? Y pues bueno, también, pues discúlpenme que me dedique a comentar mi trabajo, ¿no? En vez de otros, pero ya que Carla hizo también su trabajo, pues aprovecho yo para hacerme un poquito de publicidad, ¿no? Y este, el otro texto que también les quiero comentar que es un texto que por ese texto creo que valdría la pena que compraran el libro y se lo llevaran que además lo vamos a tener en un precio especial el día de hoy, ¿no? Es el texto de Paulina Roche que lo que hace ella es un texto como en dos movimientos, ¿no? Entonces en un primer movimiento lo que dice es que finalmente todo esto de la teoría crítica ya se ha institucionalizado como un circuito de prestigio, de viajes y conferencias y demás y que un poco se desconectó de la realidad que esto, de hecho, ya la crítica viene pues desde la época del exilio en Estados Unidos, ¿no? Que se decía que eran una torre de cristal, que estaban como lejos de los movimientos Marcuse es el que rompe radicalmente con esa tendencia de distancia, digamos de lo que estaba pasando a nivel cancha en la efervescencia social que es un poco así como mencionaba Carla, ¿no? La crítica a los fundadores de la escuela de Frankfurt que hace Arnold es un poco va por ese sentido, ¿no? Y en el caso de Marcuse es muy distinto, o sea, por ejemplo, cuando lo de Angela Davis, ¿no? Que también hace un buen comentario Carla Angela Davis pues de plano la fueron a arrestar y a meter a la cárcel por andar de revoltosa en los sesentas, ¿no? Y Marcuse fue y se fue a los plantones para que la liberaran, ¿no? En fin, la actitud de Marcuse siempre fue una actitud de mucho compromiso revolucionario, ¿no? Y no de un distanciamiento muy académico, ¿no? Como un poco se les critica pues a otros autores, ¿no? Y entonces, bueno, un poco Paulina Aroch retoma este enfoque, ¿no? De crítica sobre el propio discurso de la teoría crítica, los propios autores y lo que le llama a los propios circuitos en que se está reciclando la teoría crítica en las universidades del mundo, sobre todo de Europa y de Estados Unidos, ¿no? Y entonces dice que para mantener viva la teoría crítica más bien hay que buscarle por el lado de la periferia y el lado de la periferia no necesariamente la encuentra en este continente aunque pues el trabajo que ella hace sí es desde la perspectiva propia de ella, ¿no? Que pues sus estudios los ha hecho unos en México, otros en Estados Unidos que es el continente americano, pero digamos a donde se remite es a África, ¿no? A la experiencia del presidente de Tanzania, Neirere y cómo realmente logró hacer una aportación revolucionaria de praxis pero a la vez con un sentido teórico que dice no necesariamente es que él se reivindique o que se le pueda inscribir como parte de la teoría crítica si nos vamos, digamos, a un planteamiento canónico, ¿no? así del canon, lo que sería el canon de la teoría crítica evidentemente se sale de esto pero dice este si nos vamos al planteamiento original de la teoría crítica y ahí este retoma el texto fundacional, digamos, de la escuela de Frankfurt que escribe Horkheimer, ¿no? sobre la teoría crítica y ahí dice si nos vamos al planteamiento original de Horkheimer, ¿no? el aporte práctico teórico de Neirere se ajusta perfectamente, ¿no? a lo que es el compromiso de praxis y de teoría que se planteaba en el origen, ¿no? de la escuela de Frankfurt, de la teoría crítica y es una muy buena reflexión tiene ya un libro sobre el tema que me gustaría a mí conocer pero por lo pronto tienen ustedes aquí como una versión sintetizada también de esos planteamientos, ¿no? entonces yo le pararía ahí digamos nada más comentar así algunos, ¿no? como algunos de los artículos de los ensayos y de los elementos valiosos que creo que que tiene cada uno de estos ensayos para exhortarlos pues a que tengan en sus bibliotecas este bonito volumen, ¿no? que les va a aportar algo seguramente y pues con eso concluiría yo mi participación muchas gracias 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 muchas gracias